Eh, habla mami, ¿qué es lo que es? Tengo un porro, un par de fiola y un papel LCD. Eh, habla mano, ¿qué es lo que es? Tengo clona, casa sola, dos de henni y un play 3. Tengo una media de blueberry, pa' llame una mala y vacilarla con mi crew. Yo quede mi palo con tu cherry, eh, eh, en dragase tuer con el baile del hindú. ¿Qué es lo que eres tú? Penea ese culo con el baile del hindú. Babys en el club, negros en el mood. Todo el mundo ahora con el baile del hindú. What you wanna do? Baile del hindú, baile del hindú. Muéveme ese culo y dime qué es lo que eres tú. Mujeres dedicadas no se baten un champú. Viniste a vacilar entonces vacila en mi crew. Hay palabreo serio, va pendiente que te toquen. Una línea por tu teta para acelerar el trote. Claro yunta que después del sana saco el popen. Me gusta blanca porque piña solo fresa coge. Cinco mexicanas arman cinco garas. De las cinco de seguro dos están en cama. Por culpa de la clona no me acuerdo en la mañana. Hoy maldita sea conmigo de pana. Eh, habla mami que lo que es. Tengo un porro, par de fiolas y un papel LCD. Eh, habla mano que lo que es. Tengo clono a casa sola, dos de Henny y un play tres. Uh. Tengo una media de blueberry. Vaya mona mala y vacilarla con mi crew. Yo quede mi palo con tu cherry. Eh, eh. Mientras hagas el twerk con el baile del hindú. ¿Qué lo quieres tú? Menea ese culo con el baile del hindú. Ladies en el club, negros en el mood. Todo el mundo ahora con el baile del hindú. Baby, what you wanna do? Eh. Siempre que corono alguna bad bitch. Bad bitch. Como soy feo me la gano de actitud. Eh. Yo hago que ser gordo se vea sexy. Sexy. Por las gafas, caras, por la retro y la actitud. ¿Qué lo quieres tú? Llegate pa'l beta y no te bata un champú. Baby, mándame ese nude. Uh. Quiero verte el cu. No te hagas la loca que me habito por YouTube. Uh, 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 uh. Súbele volumen a su play, please. Diles que no fumen en la sala, please. Que tengo vecinos que juran que soy un modelo a CG. Que tengo vecinos que juran que soy un modelo a CG. Yeah. Mira como baila, mira como goza. Tiene guay, se puso más peligrosa. Ey. La mitad te activa y algo daña hasta la fosa. Ven y baila como hindú. Menealo en el sofá. Qué cosa que todos vacilan. Los manos, las femeninas. Esta danza es calcuata y clima. Y más sin mezcla. Un traguerrón y pastillas. Y ya sabemos que el final ya está la rumba prendida. Ok. Vamos mami, mene a esa cadera. Que la que no disfruta aquí se queda afuera. No es que hermanos en una de tomaderas. Tostame una, aquí no se vale la pena. Sí. Mami ya deja la pena. Ey. Que de aquí no sale nada. Ey. La habitación arreglada. Cuesta pa' desordenar. Ey. Aquí no hay tabú. Muéveme ese culote. Sé que quieres lo mismo que quieres tú. Sí. Ey. Habla mami, que lo que es. Tengo un porro, par de piola y un papel LSE. Ey. Habla mano, que lo que es. Tengo clona, casa sola, dos de Henny y un play 3. Tengo una media de blueberry. Ey. Pállame a una mala y vacílala con mi crew. Chokeré mi palo con tu cherry. Che, che. Mientras hagas ese twerk con el baile del hindú. ¿Qué lo quieres tú? Menea ese culo con el baile del hindú. Ladies en el club. Negros en el hood. Todo el mundo ahora con el baile del hindú. Baby, what you wanna do?